Para nosotros como empresa Grupo Caleta teníamos ganas en este festejo de nuestros 20 años de vida en la ciudad de hacer un evento en donde pudiésemos contar todo lo que estamos realizando cuáles son nuestros propósitos, cuáles son realmente nuestros nuevos proyectos y en ese marco se nos ocurrió en un contexto bastante complicado desde el punto de vista económico del país y sobre todo por el nivel de consultas de nuestros clientes, de nuestros amigos sobre qué es lo que está viniendo, lo que está pasando desde el punto de vista económico invitar al profesor Javier Milei que nos parece que tiene una mirada totalmente distinta en relación con lo que es el problema base que hoy está sufriendo Argentina que tiene que ver con desequilibrios, con gasto público y con esta cosa que pasa cada tanto de que hay eventualidades en la macroeconomía que nos termina afectando en la vida de todos. Aprovechamos para hacer un lanzamiento que es el edificio que ustedes conocen que es Caleta View, que es un edificio que está ubicado en la avenida Gales al 200 que va a ser realmente, es un proyecto innovador, es un proyecto que tiene como idea no solamente captar la atención de nuestros inversores, sino también es un producto que está pensado como para vivirlo un público final. En ese contexto, preparamos esta presentación hoy en el Hotel Rajentray, invitamos a todos a las 19 horas, va a estar obviamente toda la gente de la empresa, está también la inmobiliaria Armando Constanza Propiedades que está desde hoy a las 9 de la mañana atendiendo como único día de venta, y nuestra invitación formal es a venir a escuchar una posición clara, contundente y diferente sobre lo que son los puntos básicos de lo que es la economía en nuestra patria hoy, mayo 2019, año electoral, año especial, y para eso hemos traído a Javier Milei, ha sido para nosotros un gusto que le acepte nuestra invitación, y bueno, aquí lo presento.